Boca vive su momento más feliz en los últimos años. Tras ganar el Superclásico, hundir a su eterno rival en una crisis profunda y lograr su séptima victoria consecutiva en el torneo, buscará seguir de fiesta frente a Racing en la bombonera. Guillermo Barros Eschelotto logró encontrar a su equipo ideal y hoy podrá plasmarlo en el campo de juego. Ya sin Fernando Gago por lesión, encontró a un Nandez en un excelente nivel y se pudo amoldar perfectamente en el equipo. En el arco seguirá Agustín Roussi y la defensa Seil de Memoria, Jara, Goultz, Magallán y el colombiano Fabra. Tras varios semestres en los que estas posiciones eran el punto débil del equipo, finalmente Guillermo logró encontrar la solidez. Nandez, Wilmer Barros y Pablo Pérez estarán en el mediocampo y el único cambio será en el tridente ofensivo, Cardona fue injustamente expulsado por Pitana contra Aríbar y no aceptaron sacarle la sanción, por lo que en su lugar estará Cristian Espinoza. Alex Huracán lo acompañarán Pavón y Benedetto, ambos recién llegados de la selección. Por ende, el posible once de boca para hoy es, Roussi, Jara, Goultz, Magallán, Fabra, Nandez, Barrios, Pérez, Espinoza, Benedetto y Pavón. El Seneize va por un nuevo triunfo y nadie le saca la ilusión a sus hinchas. Gracias. 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 Gracias.